Estamos en la estupa de Tang Luang, uno de los símbolos, sin duda alguna, de la ciudad de Vientiane y, sobre todo, del país. Es una estupa dorada, están las afueras de Vientiane, hemos venido en Tuk Tuk, nos quería cobrar 5 euros y al final por 2 euros hemos llegado. La entrada son 5.000 kips, que al cambio son 50 céntimos de euro. Como siempre hemos venido muy pronto para estar solitos, poder grabar vídeo, poder sacar fotos y estar a gusto. El Tuk Tuk nos está esperando afuera, porque le hemos dicho que visto la distancia que había era mejor que nos esperara, le pagamos un poco más y ya está. La verdad que impresionante la estupa. Saludos desde Vientiane, saludos desde Laos. Un saludo desde Laos.